o que tiene canal digital aquí solo se mantendría la señal analógica para que los medios públicos no desaparezcan en el país y también para que la pequeña población que solo tiene analógica, pues se quede con señales pero digamos, a Grupo Imagen o a cualquier otro medio digital que básicamente sería Grupo Imagen luego va a haber el número de gente igual que si tuviera ¿no? vamos a una pausa así es, vamos a una pausa porque tenemos cosas interesantes Mario, tenemos dos invitados uno que nos acompaña cada 15 días, ya lo van a ver, ahorita está Claudio Flores al lado de brincar al escenario y luego alguien que nos acompaña que llegó desde Venezuela para estar con nosotros, gracias querido Javier la semana pasada no te despedí y fui profundamente regañada de que simplemente mandamos a corte y nunca dijimos, adiós Javier adiós Javier, buenos días gracias Javier ya cuando el fenómeno se alejó de tu zona pero sigue siendo altamente peligroso por los daños que provocó el sistema de alerta temprana de ciclones tropicales recomienda que tranquilices a tus familiares te mantengas pendiente de la información a través de tu radio de pilas y también mantenerse al tanto de lo que indiquen las autoridades de protección civil de igual manera, informa a las autoridades si tu casa resultó afectada cuida que los alimentos y el agua estén limpios y evita conducir por carreteras y autopistas si te quedaste en refugio temporal no salgas hasta que las autoridades te lo indiquen es importante suspender las actividades marítimas y costeras en situación de peligro moderado gracias a que el fenómeno ciclónico se alejó por completo de la zona de riesgo extrema medidas de higiene en alimentos y colabora en las labores de limpieza en tu entorno desaloja el agua estancada para evitar plagas de mosquitos mantén desconectados el gas, la luz y el agua hasta asegurarte de que no haya fugas ni peligro ya cuando el peligro bajó cuida que los alimentos y agua estén limpios evita caminar por zonas afectadas pisar cables y materiales peligrosos si vives en laderas, pendientes o montañas y cuídate de deslaves estas medidas de seguridad son muy importantes para salvaguardar tu vida síguelas al pie de la letra y sobre todo mantente bien informado y en contacto con las autoridades de protección civil recuerda que prevenir es vivir